Hola, ¿qué tal? Aquí es Thiago de Enver. Y hoy estoy con nuestro socio en Colombia, Instrumatic. Hola. Hola. Hola, mucho gusto. Instrumatic es una compañía colombiana de 31 años de experiencia, la cual se dedica a la solución y, diríamos, la optimización de los procesos industriales. Y entonces, señor Adolfo, gracias por la participación aquí, la visita. Don Edwin, Don Juan Pablo, gracias por la visita. Entonces, ¿qué le pareció estos días de entrenamiento con nosotros? ¿Cómo fue? Realmente, el entrenamiento ha sido una gran ayuda para nosotros en el sentido de poder conocer mejor las capacidades, las características, las aplicaciones de los productos en VA. Con ello, nos va a permitir mejorar nuestro nivel de ventas, hacer las demostraciones de equipos con la mayor confianza que le podamos brindar al cliente para, a su vez, obtener posiblemente las órdenes de compra de ellos. Vale. Y me gustaría preguntar un poco a don Edwin, por los equipos, el proceso de calibración, de selección de los equipos, ¿qué le parece? ¿Le parece un proceso fácil de hacer, fácil de instalar? ¿Cómo fue para usted? Realmente, para mí fue una experiencia muy gratificante saber que los equipos son bastante sencillos de configurar, realmente son muy bondadosos en las herramientas que nos brindan para poder tener una puesta en marcha adecuada. Los conceptos son bastante sencillos de manejar y realmente es una línea muy interesante y muy bondadosa en estos temas. Y hasta hoy, usted ha trabajado en unas oportunidades para nuestros equipos en el mercado de Colombia. ¿Y cómo fue para el cliente conocer estos equipos? ¿Cómo fue la recepción de los equipos? La recepción de los equipos en Colombia fue bastante buena. Fue una línea en donde los clientes nos decían y se mostraban sorprendidos porque creían que este tipo de instrumentos no existían en el mercado. Tenemos grandes expectativas porque hemos tenido muy buena recepción por parte de los clientes hasta el momento y esperamos que con todo el conocimiento que llevamos de acá, podamos afianzar esos nuevos conocimientos y traducirlos en buenos negocios. Don Juan, me gustaría saber de usted, ¿cuáles mercados son posibles para los equipos de medición de sólidos en Colombia? Claro que sí. Pensaría que principalmente los equipos están enfocados a todo lo relacionado a industria minera, construcción, alimentos, ya sea también otra subdivisión de alimentos también para animales inclusive, y todo lo relacionado también a granos. Se abre una gran posibilidad para atender de una mejor manera a las necesidades de los clientes en los diferentes procesos en sus plantas. Entonces, ¿considera usted los equipos fáciles de instalar? Claro que sí. Son equipos fáciles de instalar, obviamente siguiendo las expectativas indicaciones para el buen funcionamiento de estos equipos. Y lo interesante es que un mismo equipo puede suplir diferentes necesidades en diferentes procesos, lo cual ayuda a reducir el stock a final de cuentas al cliente final, pero son equipos altamente flexibles que pueden cumplir diferentes tareas, o más bien que diferentes tareas, diferentes puntos de medición, pero utilizando una sola referencia como tal. ¿Y cuáles de los equipos son más innovadores, traen nuevas tecnologías? Para usted fue nuevo para conocer y diferente del mercado. Desde luego, por ejemplo, las nuevas gamas de M-Sense que vienen ahorita en el mercado son inclusive, se podría decir que son equipos multivariable, que parten de la medición, en este caso puntual de humedad, o nos dan también la posibilidad de detección de flujo directamente, y también la medición de temperatura en el mismo punto. Entonces vendrían a ser casi sensores multivariables. En otras ocasiones, o con otra gama de productos, ya sea con el PROGRAP, nos da la gran posibilidad de tener medición de flujo, detección de nivel y una tendencia como tal de dicho flujo. Entonces nos presenta, reiterando un poco el tema anterior, es que son equipos que son multivariables, pero los podemos utilizar inclusive para diferentes tareas. Contamos con un apoyo también directamente de la casa matriz, lo cual, esa misma confianza que nosotros tenemos con el fabricante, es la confianza que se la queremos transmitir a los usuarios finales. Y, Edwin, para usted, ¿cuáles dos equipos traen novedades para el mercado? Para novedades que tenemos para el mercado está el M-Sense 3. Es un sensor que va a revolucionar la forma de control de muchos procesos actualmente en Colombia. La nueva facilidad que tenemos con SolidFlow para la compensación del roping es muy importante para nuestros procesos. La innovación que tenemos con PROGRAP, BS, FlowJAN, ES, que son líneas bastante interesantes porque nos permiten tanto detectar flujo como detectar nivel según sea el caso, obviamente. Considero que son estas innovaciones dentro de nuestros clientes las que nos van a marcar la diferencia y nos van a dar muchos casos de suceso. Entonces, don Adolf, para los usuarios finales que gustaron de los equipos para medición de sol, humedad, caudal, y quieren conocer la tecnología en Colombia, ¿cómo hacer, cómo entrar en contacto con Instrumatic? Lo normal es que Instrumatic entra en contacto con los clientes a través de los medios digitales, a través de las visitas de los vendedores a las diferentes plantas, a través de estas visitas llevarles los equipos de muestra para poder hacer la visión final de los productos y sus tamaños, su realidad. Y incluye también poder hacer con los clientes eventos, en los cuales traiga eventos que hace la empresa, a los cuales traemos a los diferentes clientes para que vean unas pruebas en equipos prototipos de estos mismos equipos, lo cual genera mucho más confianza en el uso y en la calidad de los productos en VEA. Entonces, muchas gracias por la visita. Fue un placer muy grande tener ustedes aquí con nosotros y deseo a ustedes un buen viaje a Colombia. El próximo año vamos a estar juntos en el mercado de Colombia. Muchas suertes a ustedes. Con todo gusto y esperamos que nos visiten, esperamos volver a más entrenamientos, esperamos que haya mayor innovación, trabajar contra la competencia. Entonces, muchas gracias por estar presente. Yo soy Thiago y estamos con Strumatic. Estoy ligado para más innovaciones en mediciones de sólidas. Chao, chao. Chau. 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 Chau.